Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, sí, es la edad. Y ahora el hurón que fue al baño y no podía, no podía obtener papel de baño para él mismo. Pero mira qué tiradero hizo. Ya, pues sí. Y ahí está, y se quedó atorado. Pero mira, se cuelga. Está haciendo barras. Dijo, yo no puedo ir al parque. Ahí está el gimnasio. Uno, dos, tres. Ya ves, nos estamos bajándonos en el gimnasio y en el baño lo podemos hacer. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.